El equipo y tres del Colegio Salesianos, San Juan Bosco, ha sido el ganador de la primera edición de AppSteam, el concurso organizado por el Consejo Social de la UPV para hacer crecer las vocaciones hacia las carreras de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. Hoy yo creo que es un día grande, la acogida ha sido fantástica, por encima de nuestras expectativas, apuntábamos a 20 coles, hemos tenido a 51, queríamos acotarlo a 3 y es que no hemos podido, al final tenemos 6 finalistas. El proyecto ganador ha sido desarrollado por un equipo de 7 alumnas y 3 alumnos de cuarto de ESO, quienes han creado una silla de ruedas que evita los problemas de accesibilidad para las personas con movilidad reducida. Como premio han recibido un viaje para conocer las instalaciones de la Agencia Espacial Europea en Países Bajos. Yo creo que lo mejor ha sido que todos nos hemos unido, porque muchos de nosotros no nos conocíamos bien y pues gracias al proyecto, las horas, las tardes, los días incluso, pues nos hemos unido mucho y hemos aprendido sobre ingeniería y cómo crear cosas sin tener nada. En total, en esta primera edición se han presentado 50 proyectos de diferentes colegios e institutos que han contado con el asesoramiento de 45 alumnas de ingeniería. Ha sido una experiencia fantástica trabajar con los alumnos en el instituto, mentorizándolos y guiándoles, porque en realidad han sido ellos mismos quienes han llevado adelante todo el proyecto, desarrollando las ideas y después toda la parte de ingeniería y ver la ilusión con la que llegaban al aula cada día y cómo les costaba irse para no dejar el proyecto a medias, ha sido algo súper estimulante. El proyecto AppEsteam persigue también poner a la mujer en el centro de todo el movimiento tecnológico y trabajar en la educación en informática y tecnología desde la infancia. Yo creo que ha venido para quedarse. El AppEsteam, el Technovation Challenge, que también ahí tuvimos 600 niñas participando, todas las actividades de divulgación que se llevan con los colegios y los centros de formación, es decir, es una tarea de la universidad ya. Esto es ya una obligación para poder explicar qué hay detrás de estas profesiones que a veces no se ve si no tienes un familiar cercano o un amigo. En la sociedad actual en la que vivimos, el tener iniciativas como AppEsteam es todo un lujo. Realmente tenemos la responsabilidad de ser capaces de fomentar las vocaciones tecnológicas en niños y en niñas, porque realmente es ahí hacia donde se encamina nuestro futuro laboral, donde van a tener muchísimas más oportunidades de empleo y tenemos que ser capaces de atraerlos hacia ese sector tecnológico. Los equipos participantes han tenido que diseñar un prototipo real como solución a un problema real, enfocado especialmente a problemas que tengan que ver con la mejora de la calidad de vida de las personas. El segundo premio ha sido para el equipo del Colegio La Salle, dotado con un viaje al CERN en Suiza. El tercer premio ha sido para el Colegio El Saler, quienes viajarán a Sevilla para conocer las instalaciones de Airbus. El tercer premio ha sido para el Colegio El Saler, quienes viajarán a Sevilla para conocer las instalaciones de Airbus.